Música Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este jueves. En los últimos tres años, 469 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en Guanajuato de acuerdo con el Corte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La infancia además está expuesta al reclutamiento forzado por la pugna entre grupos criminales. Así lo advirtió el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, Juan Martín Pérez, quien agregó que la crisis de violencia que vive Guanajuato en México se alimenta irremediablemente de la impunidad motivada por los intereses económicos y políticos. En 2018 se registraron 118 asesinatos de menores, para 2019 incrementó a 147 y en 2020 sumaron 204. Además, en el último año fueron lesionados de forma dolosa otros 1.077 menores. Como parte del programa León Oxigena, el suministro de oxígeno se multiplicará en los próximos 15 días, con lo cual pasará de 160 a 560 tanques diarios. Así lo confirmó esta mañana el alcalde Héctor López Santillana. Actualmente este programa está dotando de 160 tanques de 6.000 litros cada uno, pero la empresa alemana que llegará en marzo, mejor conocida como Linde, abonará con el llenado de 400 tanques de 9.000 litros cada uno, duplicando así el tiempo de duración en la que el paciente requiere de este insumo. Los conductores involucrados en una riña y las empresas para las cuales trabajan serían sancionadas de forma económica. Recibirán una sanción económica e inhabilitación una vez que se determina la responsabilidad y el origen del conflicto. Así lo expuso Trinidad Martínez Soto, director de movilidad de Celaya. A través de redes sociales se difundió el pleito entre dos conductores del transporte público de las empresas Enrique Velasco Ibarra y Servicios Urbanos de Pasajeros de Celaya, quienes al parecer tenían un conflicto por echar carreras en la coincidencia de su ruta. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde en el bloque informativo que te presenta Vanilla Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!